Resuenan ya las voces de la espirte, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el ande, recunda cual la selva tropical. Ay, rosa y anhelante de infinito, el cóndor se agiganta con su vuelo, y enlaza los volcanes donde el cielo, el sol es un ceniz de su rival. Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor, es la sangre de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna, juremos para siempre unión fraterna, divisa con textura nacional. Nos guíe la justicia y el derecho, marchemos al encuentro de la historia, vivir con libertad, morir con gloria, será nuestro ideal, patria y mortal. Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor, es la sangre de nuestra frontera, Ecuador, Ecuador, Ecuador.